Florida es uno de los 50 estados que, junto con Washington, D.C., conforman Estados Unidos. Se encuentra en una península que limita al oeste con el Golfo de México, al este con el Océano Atlántico, al sur con el Estrecho de Florida y al norte con los estados de Alabama y Georgia. Florida tiene una superficie de 170.312 kilómetros cuadrados, con una población de 21 millones .5 de habitantes. Florida es el tercer estado más poblado de Estados Unidos, solo por debajo de California y Texas. La capital de Florida es la ciudad de Tallahassee, sede del Capitolio donde se encuentran el Senado y la Cámara de Representantes, además de la oficina del gobernador. Sin embargo, las ciudades más pobladas, conocidas y visitadas por el turismo internacional, se ubican al sur de la península, en el área metropolitana de Miami. Ahí están Miami, Miami Beach, Fort Lauderdale, Wells Palm Beach y Haile Lee, entre otras. En esta área metropolitana viven alrededor de 6.3 millones de habitantes. La mayoría son de origen latino. Se trata de migrantes e hijos de migrantes procedentes de Cuba, Colombia, Puerto Rico, Nicaragua, Venezuela, República Dominicana y México. Miami es considerada una ciudad global, importante para el comercio internacional, las finanzas y el mundo del entretenimiento. En Miami se encuentran las principales cadenas de televisión para el público hispano, así como numerosos estudios de grabación, teatros y auditorios. En Miami abundan los barrios étnicos, en los que se concentra población de un mismo origen, con todo tipo de negocios donde se ofertan productos de distintos países. Destacan barrios como Little Havana, La Pequeña Haití, El Doral, Kendall o La Pequeña Colombia, Alapata o La Pequeña Santo Domingo. La presencia hispana en el condado de Miami-Dade es tan importante que, incluso, el español es considerado desde 1993 como una lengua oficial en la administración pública. y la Gracias.